Lo que tenemos que defender, los intereses nacionales, no te hablamos de frases cohetes, de soberanía. A ti no te causa asombro que cuando este señor, el primer ministro haitiano, que yo no comprendo, yo no comprendo cómo con ese lío que tienen ellos ahí, con esa barunta, con esa vorágina, de un momento a otro se le ocurre viajar al otro lado del mundo, a Kenia, pasa por Guyana primero, y entonces, ¿tú recuerdas un verso, una cantaleta que dice que el que va a Villa pierde su sillón? Es la misma fórmula que se usó aquí, después de la muerte de Trujillo, aquí se usó lo mismo, el país entró en una vorágina, no nunca así como esa, ¿qué pasó? Que entonces, la fórmula fue un consejo de estado, un consejo de estado, ¿tú sabes con cuántos miembros? Con siete miembros, todo está sobre la mesa, lo que hay que saberlo ver, lo que hay que saberlo ver, entonces te reitero, amenaza militar contra la República Dominicana, bueno, pero si fuera una amenaza militar, ya hubiesen podido tomar el palacio que fue atacado por ellos, ellos lo que mantienen es esa zozobra permanente contra el pueblo haitiano. He traído al general Soto Jiménez, que es una figura habitual cuando lamentablemente el tema del vecino país se hace más delicado, para de entrada plantearle dos secretos de estado que me fueron revelados hace ya unas cuantas semanas, y que tienen que ver precisamente con el tema del vecino país, y la fuente es una fuente totalmente confiable. General, lo primero es que se plantea que lo que está ocurriendo en el vecino país de Haití actualmente, tiene que ver, o sea, me refiero al conflicto del río Masacre como tal, tiene que ver con una exploración minera que se está haciendo, y que en realidad el agua no es para el pueblo como tal, sino que es para facilitar ese proceso, pero que, y aquí viene el secreto de estado, el primer interesado en que esa empresa minera no haga esa explotación es precisamente el gobierno dominicano, porque el gobierno dominicano sabe perfectamente que en el momento que se le permita a esa minera asentarse a operar en Haití, se verán comprometidas dos fuentes acuíferas. La primera es el río Masacre, y la segunda, en orden, es a su vez la más importante del país, que como usted sabe es el río Artibonito. O sea, a República Dominicana como tal no le interesa que se cree ese conflicto de tener una empresa minera que se llama, y voy a revelar el nombre, atención, de nombre Unigold, Unigold, una empresa minera relacionada a la Barrick Gold. Esto es información de estado, y lo traje aquí para compartir esa información con usted y obtener su impresión. O sea, al gobierno no le interesa tener una minera presionando esas fuentes acuíferas, porque el costo político de eso en República Dominicana no lo aguanta nadie. Adelante, general. Eso es lo primero, ¿eh? Sí. Bueno, no sin antes expresar mi satisfacción, mi complacencia, de estar aquí en este espacio. Siempre defiero esta invitación con mucho gusto. Tú lo llamaste habitual. Yo una vez usé un anglicismo, una frase francófona, le dije habitué en este programa, sobre todo por eso mismo, no solamente es el asunto de las primicias, sino también es que se articulan en el desarrollo de las mismas ideas que son provechosas, para mí, al interés nacional. Bueno, entonces, pasando inmediatamente, para no darle mucha vuelta al asunto, lo primero, yo esa primicia que tú acabas de hacer en el grado de... Secreto de Estado revelado. Secreto de Estado, tú lo has llamado. Y dije el nombre de la empresa minera. Sí, sí, sí. Eso sí es la real primicia, porque te voy a decir algo, analizando el caso, porque tú lo has enmarcado en el asunto del conflicto entre el río Masacre. De entrada, te voy a decir que más allá de esa teoría, vamos a llamarle un anglicismo también, que es el problema de la teoría de la conspiración, te diré que hay una razón fundamental que tiene que ver con el tratado del 29, donde se habla del aprovechamiento del agua de los ríos. Y cuando son demarcaciones fronterizas, sobre la frontera, entonces te diré que de eso habla el acuerdo del 29 y otros acuerdos subsiguientes. Tú dijiste precisamente lo que yo considero que es el verdadero obstáculo, siguiendo el concepto de las fronteras naturales, es el artibonito, que es un río más caudoloso. Pero como dice la famosa novela de Prestol, el masacre, se pasa a pie. El artibonito no. El artibonito no. No, hay que, y sobre todo, hay que ver, es un espectáculo, cuando ese río se crece. Es impresionante. Estoy hablando del artibonito. Bueno, entonces yo lo que te digo es que primero hay una razón lógica, ¿verdad? Se ha discutido, no es cierto que el masacre en su totalidad, en su extensión, por eso se ha hablado de la ribera y del cauce, es un río totalmente fronterizo, o sea, que involucra el canal. El río fundamentalmente en su espacio es dominicano, ¿verdad? Ahora tiene una parte que lleva a la desembocadura del masacre que es, entonces, por esa violación a esos acuerdos, que tienen un proceso de decantamiento, de procedimientos que son fundamentalmente diplomáticos, eso es lo que se ha violado y el Estado Dominicano, como sea, el gobierno dominicano ha tomado una serie de medidas que, mi querido amigo, no han dado resultados. Ahora, la otra parte, para ir directo a eso, la primicia está coronada con datos precisos como la compañía que tú has dado, pero no es realmente una primicia, ¿tú sabes por qué? Porque entre las razones ulteriores, tú sabes que se dijeron muchas cosas y se cruzaron fuego de artillería en esa época, sobre todo con los organismos internacionales, cuando se politizó el problema. ¿Tú sabes lo que siempre se dijo y se discutió mucho? Es más, yo recuerdo que lo discutí en un programa de televisión que me invitaron al principio de la crisis. Se hablaba de esa explotación minera. Y como tú has dicho, esa explotación minera, en manos de intereses básicamente norteamericanos, se hablaba de que detrás de eso estaba la familia Clinton, o una compañía vinculada con los Clinton, esas explotaciones mineras. Siempre se habló de ahí, del lado dominicano, del lado de restauración, ¿verdad? Pero después se sabe que esos yacimientos que había, que hay mineros, involucran en su explotación necesariamente esas aguas. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, y lo pueden buscar en YouTube, las declaraciones múltiples de un personaje lamentablemente ya fallecido que se llamaba Leopoldo Espaillana Nita. Él denunció, lo que tú denuncias hoy, él lo denunció claramente, ¿verdad? Claramente, denunció de esos yacimientos mineros que, según España, y eso influía en la defensa de la soberanía nacional por ese detalle. Entonces, estaban en manos de norteamericanos. Yo no le, no te puedo dar fe, ¿verdad? Yo, de sobre quién es, tú sí lo has hecho, esa compañía. Yo no sé quién es. Yo no sé si esa empresa está vinculada a la familia Clinton. Sí, pero, pero. No sé, yo lo que sé es que se llama Unigold y que está relacionada con la Barrio. Sí, a eso me refiero. Yo te digo que la denuncia que hizo el ingeniero Leopoldo Espaillana Nita, lamentablemente, ya ha fallecido. ¿Hace qué tanto falleció? No, hace como dos o tres años falleció. Ah, pues fue algo reciente. Bueno, ponle tres o cuatro años, tres o cuatro años para no, realmente, es más, es un pecado mío no recordar la fecha de su fallecimiento porque era un gran amigo donde yo, yo lo visitaba a su casa, ya estaba medio postrado. Él me llevó muchas veces a su programa porque tenía un programa y eso era una denuncia permanente. Se le va a ver el café general. Sí. Y me cuenta qué tal con ese café. Sí. No. Dele un sorbo ahora. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. no solamente por la cortesía, muy bueno, no solamente por la cortesía del brindis, sino que yo soy un cafetalero impenitente. Y tú hablaste fuera de cámara, hablaste ahorita de las manías del servicio, del guardia, ¿verdad? Y una de esas manías es el jengibre y otro es el café. Bueno, pero entonces, yo te decía que yo no te puedo hablar, ¿verdad? El Leopoldo Espaillana Anita sí acusaba directamente, acusaba no, decía, denunciaba que eso era parte de los intereses de los Clinton y los relacionaba con las posturas de los Clinton con relación al tema dominica haitiana y otros personajes norteamericanos que yo no recuerdo. Pero sí se puede generalizar que la denuncia era de que esas minas estaban en manos de los Clinton. Ahora, después se dijo, pero no con el suficiente ahínco, ya en este momento, de que gran parte, no implicado con el gobierno dominicano, sino que gran parte del problema del río Masacre, del canal del río Masacre, era que esas aguas iban a ser destinadas a una gran cantidad de acuíferas que se necesitaba para la explotación del mismo. Eso no se le dio mucha importancia, porque siempre se enfocó, como tú sabes, y como se sigue enfocando, de ambos lados a los productores agrícolas. Como que si realmente a última hora le naciese un interés por los intereses de esos pobres productores. De ambos lados, ¿verdad? De ambos lados. Pero fíjate un detalle interesante que te voy a agregar para que tú lo metas en tu coctelera de análisis. Tú sabes que si dijo primero que esa era una obra, dijo el gobierno haitiano, el primer ministro haitiano, que esa era una obra privada. ¿Tú no recuerdas eso? Sí, sí. Que el canal era una obra que después de pasados los incidentes y las medidas que tomó el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Que debo decir, debo decirlo, que se ha dicho siempre como que no se tomaron los pasos debidos en el plano diplomático para la denuncia de la violación del acuerdo del 29. Pero fíjate qué interesante lo que te voy a decir. El gobierno haitiano al principio, después no, se lavó las manos diciendo que eso era una obra privada. Pero fíjate una cosa, después de pasar la dificultad, ¿tú sabes lo que sucedió? Que la prensa de allá y de aquí se hizo eco de que apareció financiamiento para la construcción del canal. A mí me pareció, por ejemplo, muy extraño que con esas reincidencias salieron una foto del canal, como le dice el pueblo a ese tipo de labores de ingeniería, con encofrado, encofrado con varillas y bloco, porque se trató de decir que eso era simplemente una obra. No, 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 no. Pero después de la restricción, después de la restricción, las fotos que aparecen del canal y las que salen ahora, es un canal encofrado con blogs, con varillas, con concretos, señores, que en Haití no aparecen. O puede siempre dejándole el beneficio de la ONU. ¿Usted nunca sospechó de que eso contó con asesoramiento de la ONU? Pero, pero, que yo sospeché. No, yo lo sabía. Pero, óyeme, la ONU, ¿por qué no lo dijo en general? ¿Por qué no lo dijo? La ONU es un encofrado. Vamos a usar la palabra otra vez. O sea que nosotros nos casamos con palabras a veces, ¿verdad? Es un encofrado. ¿De quién? De la mano que mueve la cuna. ¿Y cuál es la mano que mueve la cuna? Cuando se habla del sistema internacional, siempre se habla de la ONU, de los organismos. Pero, ¿quién es el sistema internacional siempre? Estados Unidos, básicamente, Canadá y Francia. Pero, sobre todo, hasta en la denuncia, las primeras denuncias, de que las bandas, de las famosas bandas de las que hemos hablado aquí, de que esas bandas eran financiadas y armadas por la burguesía dorada haitiana, no fuimos nosotros que lo dijimos, ni fue la República Dominicana. La República Dominicana pareció no verlo. Pero, Canadá acusó directamente a varios miembros de esa burguesía dorada, lo acusó, pero no solamente lo acusó, después también lo acusó a los Estados Unidos, de que ellos eran que mantenían las bandas, sino también, mi querido amigo, que esos personajes fueron penalizados, les retiraron las visas, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Ahora, ya sería una especulación de mi parte, porque tú me preguntas y yo lo sabía, no lo sé, de que en el caso del canal, ojo, en el caso del canal, ¿verdad? Entonces, había una permisividad, vamos a llamarle en el plano internacional, puede ser, movido por esos intereses que tú dices, ¿verdad? porque el último elemento de juicio, para que lo metes en tu costelera también, mira, yo le he seguido los pasos públicos, porque yo no tengo acceso, te lo he dicho muchas veces, a inteligencia privilegiada, por mi condición de haber sido secretario de la Fuerza Armada, pero yo le doy mucho seguimiento a todo lo que tiene, hay tipos de razones obvias. Tú has seguido el discurso, el discurso del señor G. Filip. Sí, cada seguimiento, me parece extraño, pero vamos para allá ahora, espérate, me parece extraño que él ha hablado de que República Dominicana y Haití deben tener una relación armoniosa y que no pueden estar matándose. ¿A qué se te parece eso? ¿A qué se me parece eso? Dígame usted. Eso se te parece a que tú tienes que meter en la costelera también que G. Filip estaba condenado por conspiración en los Estados Unidos. Bueno, y fue, ¿verdad? Pero es que pasa, lee hoy el discurso de G. Filip. Eso que tú dices, muchos lo han interpretado, tiene una actitud pro-dominicano. No, 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 eso se parece al discurso al mismo discurso de las Naciones Unidas y de los Estados Unidos con respecto a eso, ¿verdad? Y además, a una dominicanada que yo digo, óyeme, como si le dijeran, no busque problema con esa gente porque esa gente están jugando el juego apetecido por la mano que mueve la cuna. Pero general, general, que no se me puede quedar, el segundo secreto de Estado que con toda seguridad este usted sí lo sabe porque ese secreto de Estado no, usted va a ver que usted lo sabe. ¿Cómo fue que hiciste así? Sí, sí, sí. Yo también voy. ¿Cuándo voy? Sí. Usted fue ministro de las Fuerzas Armadas. Por cuatro años. Perfecto, porque ese secreto de Estado viene de ahí. Sí. Es cierto que las Fuerzas Armadas cuentan desde hace décadas con un plan de contingencia en cara de que, o de cara a que se dé una poblada masiva de Haití hacia República Dominicana y que eso es un plan, que eso es lo primero que se le entrega a cada ministro que se le pone en su despacho, mire ministro. No, esa es una hipótesis. Es más aún de lo que tú dices. Me lo dijo un diplomático que manejó ese tema. Espera tu momento, por favor. Tiempos de Balaguer. Espera tu momento, por favor. De Lonel. Siempre ha sido la hipótesis, eso siempre ha sido la hipótesis de conflicto de el gobierno dominicano y de las Fuerzas Armadas. La hipótesis de conflicto de todos los planes de las Fuerzas Armadas. Ahora, yo estoy para aquí para decirte, tú lo preguntas directamente y yo te lo respondo preguntamente. Yo conozco perfectamente todos los planes que se han hecho. Porque recuérdate que antes de yo ser secretario, yo fui director de la Escuela de Estado Mayor, pero además de eso, fui director de operaciones del Ejército y después de la Secretaría de las Fuerzas Armadas. Entonces, lo que tú estás diciendo, vamos a comenzarlo por donde se inició el problema. Que yo trabajé en ese plan con otros distinguidos oficiales siendo director de operaciones. Es el tan renombrado caso del Plan Éxodo. El Plan Éxodo inducido en el plano político, pienso yo, y que el doctor Balaguer de entrada rechazó y lo rechazó y nos dio paso a nosotros para que hiciéramos un nuevo plan. Porque el Plan Éxodo lo que decía era que si había una poblada que nunca se ha producido, ojo, la poblada se ha producido por desatención del gobierno dominicano y se ha aumentado ahora. Hay gente que dice que realmente estamos ocupados. La migración ilegal, ese es el problema. Pero el problema de la avalancha, esa que tú dices, nunca se ha producido, nunca. Aún en épocas tan críticos como ahora, como fue el golpe de Estado de Aristí o fue, por ejemplo, la intervención militar norteamericana. Pasó todo lo contrario. La avalancha fue, pero de aquí para allá. Gente que retornaba a su territorio. Entonces, ¿qué fue el plan Éxodo? El plan Éxodo era situar aquí, en virtud de esa avalancha, cinco campos de concentración en territorio dominicano, en la franja fronteriza, para entonces meter a esa gente ahí, introducirlos ahí. ¿Bajo qué dirección? Lo del ACNUR. El doctor Balaguer tenía razón, porque si se permite eso y con el ACNUR, entonces inmediatamente se le da la categoría de lo que se está discutiendo ahora y que es inadmisible la condición de refugiado. Porque eso es el ACNUR, para eso es el ACNUR. Entonces, se hizo un plan que es el que tanto se menciona, totalmente diferente y con sentido enfocado a la defensa de la soberanía territorial. ¿Tú sabes lo que era? El plan Gavión. Solamente hay que buscar los que no lo sepan, buscar lo que es un Gavión. Un Gavión es una obra de ingeniería que frena el agua. Y tú me dijiste, bueno, pero ¿y esa forma de refrenar el agua no lleva a un genocidio? No, porque estaba contemplado y así está contemplado de que eso se maneje como un problema de orden público. Con gases lacrimógenos, otro tipo de gases y armas no letales. ¿Verdad? Bueno, ese es el plan Gavión. Ahora bien, a lo que tú te refieres, a lo que tú te refieres, que en la escuela de Estado Mayor, en la escuela de Estado Mayor de la que yo fui director por tiempo prolongado, resulta que nació lo que se llamó un plan que las Fuerzas Armadas no se refieren a eso. Y yo creo que no debe mencionarse porque los planes no son para uso, inclusive beneficia al adversario, al enemigo. Ese sigilo sacramental, como se dice, bueno, pero que el plan estrella de Occidente, estrella de Occidente es un plan de contingencia ¿verdad? Para una situación bélica con Haití. ¿Por qué no se menciona? Porque yo te he dicho aquí en este programa y te lo repito, Haití no es una amenaza militar para la República Dominicana desde el punto de vista convencional, por la sencilla razón de que Haití apenas tiene una fuerza de ejército muy policial. Los casi diez mil miembros fuertemente armados que dirige Barbecue no son una amenaza para el RDS. No, 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 por favor. Hay detalles técnicos que hay que decírselos a la gente, ¿verdad? Usted coge una simple fotografía o una fílmica de Barbecue, del grupo de Barbecue que hay otros, que hay otros grupos de Barbecue y Barbecue pertenece a un sector muy localizado y focalizado de la burguesía dorada haitiana para proteger su territorialidad y proteger esos intereses. Tú ves ahí una foto, una fílmica. ¿Qué tú ves? Y eso tiene que saberlo el pueblo dominicano porque dice que no es un problema militar. No, no, no. ¿Qué tú ves en la foto? Tú ves si hay 100 personas que tú puedes identificar en la fotografía y en la fílmica, tú ves 15 con armas modernas, los otros con machete, palo, piedra y machete. Entonces, fíjate el núcleo. Yo estoy hablando desde el punto de vista militar. Lo que es una amenaza permanente y terrible. Las bandas son una amenaza permanente y terrible. ¿Tú sabes para quién? Para el pueblo haitiano, indefenso, hambriento y metido en la vorágine ese desorden. Pero yo lo que te digo es que si buscamos en lo convencional, ninguna de esas bandas, ninguna, hay una que, según yo he visto en la fílmica y en la fondo, tiene mejor disposición militar. Porque eso no lo puede saber un civil, pero un militar profesional, se da cuenta hasta en la forma de agarrar el fusil, si hay entrenamiento, además, si hay un factor muy importante de esa banda. Pueden tener pocas armas, pero tienen armas modernas de fusilería, sobre todo, pero déjame decirte, hay un factor que hay que involucrar en eso y que lo saben los militares, que son las municiones, las municiones para esas armas, con el agravante que se ha dicho de que esas armas se sabe, porque usted la ha visto, que tienen origen en los Estados Unidos, sobre todo en la Florida, que vienen aquí y que entran por territorio dominicano. La prensa se ha hecho eco con fotografía y todo de varios alijos de armas que se han encontrado en territorio dominicano y en los puertos, pero también en la cercanía de la frontera, pero también en la zona. Yo lo que te digo es que esas, no son, compréndeme lo que te estoy diciendo, para que después el efectivo no diga, Soto dice que no hay problema. No, no, no es que no hay problema. Es que no son una amenaza militar convencional para un conflicto bélico. ¿Verdad? Ahora pasa lo que ha pasado y que la prensa también se ha hecho eco. ¿Para qué tradicionalmente desde hace cientos de años, de hace siglos? ¿Para qué usan lo que pasa en Haití como se refleja en el dominicano? Que ese tipo de bandas que no son nuevas en Haití también, ni aún en los periodos de dictadura existían los Totón Macú. Hay otros que se llamaban las quimeras. ¿Qué es lo que sucede? Que quieren usar el territorio dominicano como santuario. ¿Me explico? ¿Para qué? Para cuando tienen persecución o están, entonces cruzan para la República Dominicana para protegerse, no para operar en la República Dominicana. ¿Cuál es el deber? Y yo creo que lo están haciendo en ese aspecto de la Fuerza Armada. Cuando lo creo, no te lo aseguro que lo están haciendo. es evitar que eso ocurra. Evitar que eso ocurra. General, ¿cuál sería el mal menor para la República Dominicana? Tener a un Guy Philippe como que recientemente la prensa ha divulgado, hay que decirlo así, la prensa ha divulgado que Guy Philippe dijo pónganme de presidente ahora porque ese consejo, ese consejo interino no está en capacidad de manejar esta crisis. Él está solicitando que lo pongan de presidente lice y llanamente. Yo me digo, ¿no sería ese el mal menor para RD? Porque... No, no, no. Es que nosotros, fíjate, nosotros, para nosotros no hay mal mayor ni mal menor. ¿Tú sabes cuál es el problema? El problema, nosotros, lo que tenemos que defender los intereses nacionales, no te hablamos de frase cohete de soberanía. Ahora, yo te voy a decir algo, yo te voy a decir algo para que tú lo sepas. A ti no te llama la atención que si no lo sabes, por edad no lo sabes nunca, no lo puedes saber, pero como hombre intruido que ha leído y investiga, te voy a decir, a ti no te causa. Hay tres cosas que yo creo que tú, tú me hiciste dos preguntas. Yo te voy a hacer tres cuestionamientos rápidos a ti. A ti no te causa asombro que cuando este señor, el primer ministro haitiano, que yo no comprendo, yo no comprendo cómo con ese lío que tienen ellos ahí, con esa barunta, con esa vorágine, de un momento a otro se le ocurre viajar al otro lado del mundo, a Kenia, pasa por Guyana primero y entonces, ¿tú recuerdas un verso que dice, una cantaleta que dice que el que va a Villa pierde su silla? Eso fue lo que le pasó aquí a Filipe. A Arias Henry. A Arias Henry. Entonces sale y no puede entrar, no puede entrar. Hay que ver quién lo sacó, a dónde fue y dónde está ahora. Simplemente lo dejaron fuera. Ahora, a ti no te llama la atención que la misma fórmula que usaron, quien tú quieras, los organismos internacionales, los Estados Unidos, Canadá, Francia, lo que sea, a ti no te causa que es la misma fórmula que se usó aquí después de la muerte de Trujillo. Aquí se usó lo mismo. El país entró en una vorágine, no nunca así como esa. ¿Qué pasó? Que entonces la fórmula fue un consejo de Estado, un consejo de Estado. ¿Tú sabes con cuántos miembros? Con siete miembros. ¿Verdad? Esos siete miembros de ese consejo de Estado que según me enteré en la prensa de hoy no ha podido entrar en función. Lo que hay es un suplente del primer ministro que por cierto, a ti no te llama la atención tampoco que nosotros tenemos cuatro años sin embajador y hay un embajador que llega, va donde el señor suplente del primer ministro en Haití y entonces visita también al jefe de la policía cuando al día anterior el Congreso norteamericano aprobó diez millones de dólares que para ese problema no son nada para la policía haitiana. Entonces yo lo que te estoy diciendo es que el gran todo está sobre la mesa lo que hay que saberlo ver lo que hay que saberlo ver entonces te reitero amenaza militar contra la República Dominicana bueno pero si fuera una amenaza militar ya hubiesen hubiesen podido tomar el palacio que fue atacado por ellos ellos lo que mantienen ese esa zozobra permanente contra el pueblo haitiano ahora salvo dos o tres casos que yo veo también sospechoso cuando han intentado cruzar a la República Dominicana y realmente no lo han hecho estoy hablando usándola como santuario ahora ese ha sido y fue el argumento fundamental que se usó aquí para tomar las famosas medidas yo lo que te quería decir para que no nos digreguemos es el caso del señor Guy Philippe tú sabías que Guy Philippe estuvo en el canal si si él estuvo en el canal pasó por ahí no pasó por ahí y tú sabes lo que pasó porque estuvo en el él está de acuerdo con el derecho que tiene Haití y que no tiene con el canal ahora es el mismo lo que te decía los discursos de Guy Philippe pero escuchándolo general al ver que usted hace hincapié en el tema de la inferioridad militar de Haití no presupone eso entonces que el desarrollo económico de esa nación que deseamos de este lado para que dejen de inmigrar se convierta a su vez en una amenaza porque de la mano de la prosperidad económica vendría también de forma inexorable un desarrollo militar que hasta cierto punto equiparado con el dominicano los haga verse en la tentación de querer frontear algo como lo que pasó con Cártago y Roma en las guerras púnicas no te va a llamar lejos papá usted no teme eso no que me temo no yo no temo tú sabes por qué yo no temo porque soy un un desarrollo económico de Haití se traduzca en un desarrollo militar no 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 oye es que tú lo planteas como dijo Miranda esas son palabras 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 tú sabes por qué porque ese desarrollo militar se llama en términos técnicos esa correlación de fuerza como tú has dicho muy bien depende del desarrollo del estado pero resulta que eso no se hace con una varita mágica no se hace esa correlación de fuerza que hay en favor de la República Dominicana no nueva ni obra de un gobierno es obra de 180 años porque ahí es que está el problema para que no nos subestimemos nosotros no nos subestimemos resulta que la gente a nosotros se nos ha enseñado que la independencia nacional fue fruto de un trabucazo que dio borracho eso es otra cosa el bochinche también acompaña todo argumento dominicano no el problema es que eso no fue así eso contó 12 años de guerra cuatro campañas militares y multitud de batallas tú sabes lo que significa eso con lo de multitud de batallas y poesías tú sabes lo que significa eso que los haitianos en esa época con esa superioridad que tú dices la tenían ellos en inferioridad numérica en inferioridad logística nosotros siempre fuimos atacados invadidos por Haití pero siempre vencimos y eso tiene que ver con esa disposición fe y voluntad que tiene el dominicano en sus propias capacidades y que ahora hay gente que no ve yo no estoy tocando los tambores de la guerra yo lo que estoy diciendo a ti es que eso no es posible hacerlo tan rápidamente y que nosotros lo dejemos hacer tampoco porque nosotros debemos mantener bajo la premisa aquella que dice que dice que el entrenamiento tiene que ser tan fuerte que la guerra parezca un juego y parece hemos tenido mucho tiempo porque esa correlación de fuerza como te dijo no se construyó de un día para otro lo escucho general lo escucho le doy la razón pero estoy preocupado porque si bien es cierto que República Dominicana tiene una cultura militar superior a Haití me preocupa lo siguiente la cultura del dembow invadió este país a un punto tal de que precisamente a raíz de lo que le acabo de escuchar recordé y quizás usted vio ese video que se hizo viral dos o tres guardias del ejército bailando dembow con un adiestramiento que no imagino que puedan exhibir operando sus armas o sea ahí también oiga bien a donde voy una supuesta declaración que hizo Barbecue en donde refiriéndose a nosotros hay un video que él está con el fusil y él se ve que está hablando y hace así entonces supuestamente lo que él dijo ahí fue refiriéndose a República Dominicana esa gente lo que están es en bailar dembow y fumar jucca hay una cultura moralmente degradante que está afectando a República Dominicana y el ejército no es ajeno a ella no 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 porque lo primero que tiene que ver es lo siguiente el ejército no es una entidad con vida propia en el sentido de que el ejército se nutre de la población ahora bien el ejército tradicionalmente no aquí en todas partes del mundo tiene mecanismos en su estructuración en su entrenación entrenamiento en su formación que cualquier lo primero es que tú no puedes entrar con esas señas ¿verdad? no tú sino con eso como dicen ahora los muchachos no sé los Joe no te van no te van a ingresar ahora si tú te infiltras que es lo que tú estás diciendo cuando hablo no solamente de los individuos sino de esa cultura entonces las Fuerzas Armadas tiene un mecanismo primero para detectarlos y después para eliminarlos de la fila lo que sí yo te aseguro que todo el entrenamiento de las Fuerzas Armadas está orientado en términos prácticos y objetivos para defender la soberanía nacional y nuestras tradiciones porque lo que tú estás hablando son de la penetración de esas de esas modas de esas tradiciones ¿verdad? pero que no afectan lo que representa la Fuerza Armada si es escandaloso tú sabes lo que pasó cuando yo vi ese video ¿verdad? yo llamé al ministro de la Fuerza Armada ¿verdad? para que localizara porque oye fue grave eso es grave ahora de afectarlo no ¿por qué que el mecanismo del ejército la gente tiene que saberlo de las Fuerzas Armadas la vida comienza a las 4 y 50 de la mañana todo lo norma la corneta y es como una maquinaria que introduce al individuo y lo forma en todos los niveles que tú te refieres porque cuando digo niveles porque no es lo mismo el raso que el cadete ¿verdad? pero es el mismo sistema es más me voy más lejos si ustedes quieren saber qué es eso y ahí ya voy a meter mi promoción hay que ver un libro mío que se llama Las Memorias de Trancajilo que es la historia de un soldado ¿verdad? que ingresa a las Fuerzas Armadas y de lo que es lo que tiene que pasar en el proceso de formación y de ingreso ¿eh? sin mucha palabrería técnica estoy hablando porque recuérdate un detalle también eso que tú dices tú sabías por ejemplo que el 70% de las personas que ingresan al ejército los ciudadanos que ingresan al ejército son del área rural ¿tú lo sabías? del área rural entonces es el área por no decirlo porque ya hay mira ya hay centro de droga punto de droga hasta en los campos más y esas modas transcurren ahora que penetren en el ejército o en la marina bueno ya yo confío en el sistema en el sistema ahora eso tiene indicativo tú te das cuenta ahora los personal civil no se da cuenta de eso ahora yo si me doy cuenta de cuando baja lo que nosotros llamamos la listeza operacional y a eso es que nos estamos refiriendo ninguna banda de esas además todas juntas no pueden dar no pueden enfrentar ¿eh? lo que representan las fuerzas armadas ¿eh? en lo que a nivel de estado se llama la contribución a la gobernabilidad democrática vamos a llamarlo así ¿estaría usted confiado en que una fuerza de ocupación dirigida por la ONU en Haití pueda frenar las cosas cuando precisamente el objetivo de la ONU es que en República Dominicana se acojan los refugiados pero de ninguna manera yo veo un peligro en lo que tú estás diciendo en eso yo veo un peligro pero no como me inventé yo pongo a ver victoria los Estados Unidos intervinieron la República Dominicana Haití en el 14 y en el 16 intervinieron la República Dominicana por esa misma razón que hablamos de lo que pasa en Haití pasa aquí y además señores yo creo que no debe ser y afortunadamente la población ha reaccionado de forma airada ¿eh? las intenciones de la ONU eso que tú has dicho lo que está detrás de la ONU o tú puedes descartar también ya es suspicacia mía totalmente nosotros tenemos cuatro años sin embajador a pesar de los esfuerzos del presidente que no deben hacerse porque hay una cosa que se llama la reciprocidad en Belomacia pero el presidente fue allá bueno y ha hecho y nos han nombrado dos nos han tomado posesión y un país totalmente convulso de hace ya muchos años pero sobre todo en crisis hace cuatro ¿verdad? entonces nombre un embajador esté allá se entrevista con el jefe de la policía con el primer ministro el consejo de estado no ha entrado entonces a mí me da la suspicacia ven acá pero eso es una persistencia quieren manejar la república dominicana y Haití como si fuera una sola cosa embajador es embajador usted lo que está planteando es que Joe Biden asumió que en el momento que nombró un embajador en Haití entendía que lo hizo para toda la isla las cosas no funcionan así las cosas son más graves porque lo que único que hace Biden es proponer un embajador y el congreso de los Estados Unidos ¿verdad? entonces lo aprueba o no lo aprueba o sea que el presidente no es como nosotros que el presidente simplemente una vez se han cruzado lo que se llaman los placés entonces nombra por decreto no, no es así allá no allá lo que hacen es que el presidente propone y a veces propone una terna ¿verdad? y el congreso elige el que más le conviene a los intereses de los Estados Unidos no es Biden a nosotros nos encanta eso la individualización ¿verdad? eso es Biden eso es Trump eso es no ahí hay procedimientos procedimientos entonces eso es lo raro en ese la prioridad nosotros cuatro años sin embajador óyeme yo no tengo amos preferidos así que tenemos cuatro años embajador pero si existiera aquí el principio de la reciprocidad si no nos mandan embajador en un tiempo determinado entonces tú se retira el nuestro y deja la oficina de negocios lo que yo Balaguer lo hubiera hecho así no y todo el que se respete todo gobernante que se respete hace eso no mendigar un embajador pero en este caso no mendigar de un embajador es un hecho crítico yo te digo que entonces Haití que todo el mundo reconoce inclusive ellos que está en un estado de caos total y donde no existe el estado no es un estado fallido ahí no existe el estado el estado ahorita cuando mencionaste algo yo te voy a decir que el estado requiere de cinco elementos que Haití no tiene por eso no existe estado por eso no existe golpe de estado tú no puedes tumbar un 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 hacer un golpe estado donde no hay estado donde no hay estado todas las autoridades haitianas todas todas son fácticas porque se han vencido todos los plazos que dicta la constitución haitiana no la constitución nuestra ni la constitución de los estados unidos pero ok lo que tiene que quedar claro aquí es ya sea el congreso o el presidente es que ellos nombraron un solo embajador por el hecho de que entendían que funcionaba para toda la isla yo te dije que es una especulación mía de apariencia debido al hecho de que nosotros no tenemos embajador y nosotros tenemos grados de estabilidad importantes de hace 62 años y entonces fruto de esa construcción de la democracia y entonces en Haití que está envuelta en el caos y que ellos mismos han acusado las situaciones que hay y han acusado gente ahora mismo por ejemplo tú no sabías que está acusada la viuda del presidente y que hay no acusado condenado general general yo tengo un corte que grabé dos semanas después del hecho en donde yo especulaba sobre la vinculación de ella y de Claude Joseph al hecho ese corte se hizo viral en América Latina completa me granjeó un millón cuatrocientas mil vistas ese comentario eso fue lo recuerdo como dos semanas después del hecho especulé pero me basé en un dato que me pareció sumamente raro y en base a ese detallito de cuando ella viajó a Haití y la recibió Claude Joseph yo me dije aquí hay algo raro porque yo sé que en Haití se está diciendo que ellos dos son amantes entonces ¿cómo es posible que sabiendo ella con toda seguridad que se está diciendo eso se atreva a aceptar la presencia de ese individuo entonces es evidente que a esta mujer no le importa ese rumor es evidente que hay comunicación previa entre ellos dos y por ahí me fui y es evidente también que cuando tú lo dijiste que yo lo recuerdo también lo sabían ellos los Estados Unidos lo sabía pero te voy te lo voy a vincular con el canal ahora esa señora acusada ahora por la muerte de su esposo estaba siendo proyectada como la senadora del norte y tú sabes cuál era la golosina política para que triunfara en la determinación de su candidatura la construcción del canal ¿pero cuándo fue eso general? antes de la muerte del presidente Moise antes de la muerte de Moise ella fue ella iba a ser candidata y su golosina política era esa clientelar con la gente de la región la construcción del canal con los fines mansos y bogos que te han que a raíz de lo que tú has dicho de esa declaración de la gol no sé qué cosa para los agricultores de la zona esa era su el as para su posible ganancia como senadora y en la que en esas elecciones iba a participar también el presidente difunto ya para formalizar su presencia como jefe del estado y tú estás hablando de cosas que se dicen ¿verdad? bueno pero eso fue más que eso es más que eso ella iba a ser la candidata senadora para cuando se cogiera esas virtuosas elecciones por cierto que se le puso plazos a esas elecciones general y él mismo se puso plazo usted que pasó por el poder trató directamente con un presidente voy con Luis Abinader usted ha criticado las maniobras del gobierno en su manejo con la crisis haitiana pero ¿qué es exactamente lo que tenemos aquí? y escuche esta pregunta tenemos a un individuo comprometido con la dominicanidad que sencillamente fruto de su inexperiencia no supo manejar y confió torpemente en el 2021 en un supuesto acuerdo de buena fe que el gobierno según dice el mismo gobierno lo dijo porque nos sentamos y el gobierno haitiano nos dijo que esto iba a ser así o sea el propio gobierno admitió que se sentó con las autoridades haitianas en el 21 pero que al final ellos dijeron una cosa y resultó otra ¿qué es lo que tenemos? un elemento o sea Luis Abinader es según usted un individuo desafecto a la dominicanidad y fruto espérate tú me estás atribuyendo cosas que yo no he dicho así pero escucha 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 la pregunta ¿qué es lo que tenemos? un individuo desafecto a la dominicanidad y fruto de eso el caos de la crisis o lo que tenemos es un presidente un buen dominicano que simplemente fruto de su ingenuidad se dejó arrastrar a una urdimbre de aquel lado no yo no creo eso ¿qué es lo que no creo? no 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 oye a mí no me gusta especular yo hablo de lo de ellos y sobre todo lo que él mismo ha dicho mira hace unos días creo que fue participación ciudadana que dijo que no debían darse la semanal ¿qué se dice? la semanal la semanal sí y me preguntaron eso mismo que yo opinaba digo no que no la suspendan porque que no la suspendan no imposible porque ese señor vive metiendo la pata en la semanal y diciendo cosas que él no quiere decir entonces lo que tú llamas ingenuidad ingenuidad le estás tirando la toalla con la ingenuidad siguiendo el curso aquel de lo que se ha dicho que es un hombre de buenas intenciones pero el camino del inferno no está lleno de buenas intenciones hay que hablar de falta de pericia y simplemente de que la política dominico haitiana en su gestión ha sido desacertada ahora buscarle categorías morales de culpabilidad a lo que tú estás refiriéndose yo simplemente te digo yo creo que toda la voluntad política en estos cuatro años que no ha dado resultados no es que tú dices que las intenciones porque nosotros no somos espiritualistas ni psicólogos ni psiquiatras es los hechos se paró el canal no se paró el canal vinieron las tropas de Kenia que él dice lo celebró en palacio no se produjo entonces él mismo lo acaba de decir en la última rueda de prensa de los lunes de la semanal él mismo lo dijo que dijo él y con eso verifica el fracaso de esa política que dijo él él dijo bueno si los haitianos desisten del canal entonces podemos hablar en punto del punto de vista civilizado pero que desisten es que ellos no han desistido nunca con o sin medida entonces las otras preguntas psiquiátricas de medium que tú estás preguntando ¿verdad? y que si es esta cosa si esto o lo otro no, no tú solamente tienes yo te refiero a ti y tú estás en ese medio que busques a youtube lo que él dijo antes de ser presidente lo que él dijo antes de ser sobre ese tema para tú ver cuál es el temperamento vamos a llamarlo así del presidente lo demás usted se refiere al video donde él llama a República Dominicana a ser solidario con el tema haitiano no, no, no espera tu momento el video en más de una ocasión inclusive hay un famoso comunicador que yo la tengo como mi favorita que le hace una entrevista y él dice que parte de otro vicio que tiene el presidente es un vicio retórico de la hipérbole que acaba de decir que esta ha sido por ejemplo ahora mismo este ha sido el feriado más grande que hubo en la República Dominicana pero por favor por favor o si no en esa entrevista y te la voy a citar con el un periodista connotado que se llama Pablo McKinney tú no has visto ese video ese me falta ah no pero míralo míralo tú tienes que mirarlo para que tú oigas pero anterior a eso ya él había dicho que él no podía tener una actitud anti haitiana porque él era un inmigrante familia venía de inmigrantes árabes pero después de eso con Pablo McKinney él dice que en seis meses ¿verdad? y eso publicó una situación airada de Pablo que en seis meses resulta que él iba a resolver la crisis migratoria en seis meses ¿me entiendes? y seguir el curso de los acontecimientos para no responderte con el sí o no porque si no la entrevista fuera un fracaso tú sabes qué dijo el presidente el presidente introduce el tema haitiano y yo tengo buena memoria y tú tienes YouTube introduce el tema cuando trató en su primer año trató de introducir el tema de la reforma fiscal y el país se le incendió en la opinión pública y entonces él dio para atrás él dio para atrás y entonces se metió el tema haitiano y se apoyó en el proyecto del canal yo fui a la inauguración del canal y vi el cronograma de construcción y lo que se dijo yo lo oí de boca del presidente en el discurso inaugural y tú sabes qué cantidad de kilómetros se ha hecho el muro tú sabes qué se hizo qué cantidad hasta ahora inaugurado 2500 creo que 2500 metros en una frontera tú dijiste ahorita de cuánto de 400 kilómetros casi 400 kilómetros casi y entonces se habló de la forma que iba a tener todo eso y tú me preguntaste en una ocasión a mí me preguntaba que yo pisaba del muro y yo creo que el muro no es la solución pero el muro es parte de esa solución general porque nuestra frontera espérate porque nuestra frontera es una frontera donde no existe tú lo dijiste ahorita grandes obstáculos naturales a excepción del río que tú mencionaste del artiguo bueno lo han escuchado durante estos más de 40 minutos al general Soto Jiménez en síntesis en resumen el general aquí confirmó con nombre y todo cuál es ese plan que existe dentro de las fuerzas armadas para enfrentar una estampida masiva incluso de algunos detalles de cómo de cómo se va a operar y lo otro es esto que usted dijo acá de la vinculación de la viuda de Jovenel Moïse con el proyecto del canal del río masacre gracias por llegar a la parte final de esta conversación de poder con el general el cierre general bueno yo lo que quería decirte hacerte algunas puntualizaciones al respecto de lo que hemos dicho y gracias por darme el espacio de la el colofón de mis ideas fíjate el plan el llamado plan estrella de occidente no es un plan simplemente para la la el éxodo masivo no es simplemente eso es la suposición es una contingencia militar de la que hemos hablado ¿verdad? entonces es el plan de las fuerzas armadas y yo quiero agregar a eso que debemos confiar en nuestras fuerzas armadas debemos confiar pero Leonel dijo ya para cerrar Leonel dijo recientemente que eso es lo único que funciona en este país exactamente por experiencia propia y lo ha dicho varias veces en público bueno señores gracias en pie para el próximo resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361